Buenas tardes, ya tenemos 20 espectadores. Ahora sí, iniciamos entonces este webinar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar organizado por Equitable Origin y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, que es titulado Acceso a Fondos de Emergencia Sanitaria por Parte de los Pueblos Indígenas. Los puntos, recursos disponibles y mecanismos de acceso. En esta tarde vamos a comenzar esta transmisión, también se puede seguir por YouTube para los que no logren acceder. Vamos a invitar en primer lugar a todos a presentarse en el chat, sin prenderse un micrófono, pero sí contándonos de dónde se están conectando, cómo se llaman, qué nacionalidad tienen y si representan o no a una organización. Hasta el momento hemos tenido 70 inscritos de todas partes de América Latina para este webinar, este webinar que tiene como objetivo generar un espacio, un espacio de diálogo e intercambio de soluciones para la búsqueda de fondos, dirigido especialmente a las comunidades indígenas de América Latina, en especial en el contexto en el que estamos viviendo hoy con esta pandemia COVID-19 que ha potenciado los desafíos y la vulnerabilidad de estas más de 600 comunidades indígenas de la Amazonía. Y por supuesto en temas de fondos, en especial estos fondos de emergencia que son escasos y la mayoría centrados en el área urbana, es cada vez más difícil para las comunidades indígenas acceder a este tipo de fondos y es por ello que Equitable Origin y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica han organizado este webinar. Yo estoy aquí haciendo el rol de presentadora, pero vamos a presentar a la moderadora de esta actividad que es Soledad Mills, quien es la directora ejecutiva de Equitable Origin y que va a ser la mediadora de este interesante webinar. Así que sin más, dejo la palabra a Soledad. Muy buenas tardes a todos los participantes y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy en este primer webinar realizado por Equitable Origin y la Cuenca. Antes de empezar, me gustaría brevemente presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Contaremos con la participación de Tontiakatán, líder indígena de la Nación Shuar de Ecuador y desde 2018, vicecoordinador de la Cuenca. También participará Tabea Cacique, lideresa Ashininka del Perú y dirigente de la Cuenca y responsable de la coordinación del área de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cuenca. Con ellos conversaremos en este primer panel. Luego en el segundo panel también contaremos con la participación de Luis Felipe Duchisela, asesor principal para asuntos de los pueblos indígenas de la USAID. Y finalmente tendremos el gusto de invitar a Lourdes Inga, quien lidera la Asociación de Fundadores para los Pueblos Indígenas o IFI por sus siglas en inglés. Sin más palabras, iniciamos el primer panel con Tontiakatán y Tabea Cacique. Buenas tardes a ambos. Saludos. Para iniciar la conversación, me gustaría que Tontiak nos describa las características del Fondo de Emergencia para la Amazonía, impulsado por Cueca hace un par de semanas como fondo de emergencia. ¿Qué tipo de actividades o rubros se están financiando con este fondo? Buenas tardes con todos. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Y muchas gracias a Cueca y Equitabil Origin por organizar este evento. Bueno, con respecto a una reacción y también a la emergencia que se suscitó y frente a las necesidades que hubieron en las distintas comunidades, tomando en cuenta que la emergencia se suscitó en toda la Amazonía, sin distinción alguna. Entonces, desde Cueca y también los aliados identificados con el proceso y trabajo en la Amazonía, se desarrolló una plataforma, una alianza de búsqueda de fondos en conjunto entre aliados que son más de 20 ONGs y también la estructura de la COICA, que somos nueve organizaciones en nueve países, en la cuenca amazónica desde Brasil hasta las Guyanas. Entonces, empezamos a buscar recursos necesarios para atender principalmente a la emergencia humanitaria. Justo fue con el espíritu de conseguir los fondos necesarios para temas de alimentación, de adquisición de kits de prevención y medicinas. También, por supuesto, el tema de kits de análisis de pruebas de COVID-19. Entonces, esto fue creado de manera conjunta, como decimos acá en la Amazonía, de manera en minga, en trabajo colaborativo. Se ha desarrollado eso y, bueno, logramos recaudar un poco de fondos y como el espíritu de esa plataforma, de ese fondo de emergencia amazónica, fue llegar a las comunidades de la estructura de la COICA. En ese aspecto, se canalizó recursos a los nueve países. No es mucho, no es mucho. Son alrededor de 20 mil dólares a cada uno que hasta el momento se ha canalizado para temas de alimentos, comunicación y prevención. Yo digo no es mucho porque eso es como un granito de arena o un pequeñito de lo que se necesita. Porque en este momento, como saben ustedes, estoy en la Amazonía, esta semana he visitado de primera mano en las comunidades amazónicas y he constatado las necesidades reales y las problemáticas reales que hay en la Amazonía. Entonces, sabemos que ningún recurso es suficiente, pero con este emergencia, con el Fondo de Emergencia Sanitaria, con el Fondo de Emergencia Amazónico, lo que tratamos es ayudar a la estructura de las nuevas organizaciones, pero estas nuevas organizaciones tienen que garantizar que esos recursos, por más mínimo que sean, lleguen al territorio específico y problemáticas de la comunidad. Eso tenemos como primera instancia, como ayuda desde los aliados y también desde la estructura de la COIC. Muchas gracias, Suntiak. Ahora quiero dar la palabra a Tabea para saber si esta experiencia puede ser útil para otras organizaciones o asociaciones y qué les recomendarían. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el espacio y poder compartir con todos ustedes y los que están escuchando en estos momentos. El quien le habla es Tabea Cacique, de Puebla Chinica, peruana, coordinadora de educación, ciencia y tecnología de la COICA. Sí, efectivamente, esta iniciativa que se realizó a través de la COICA y sus nueve organizaciones bases de cada país, esta iniciativa es muy importante. Toda vez que en nuestro país, en los países, no existe un sistema de atención de parte de los estados de la salud intercultural y no tiene una política pública en beneficio de nuestros pueblos indígenas. Viendo la inacción de los representantes de nuestros estados y nosotros, como organización internacional, creada por la iniciativa propia de COICA y acompañada por los aliados, esta iniciativa de recaudación de fondo para atender a nuestra población indígena que lo necesita en estos momentos de crisis sanitaria. Y por lo tanto, como dijo el hermano Tuntia, es insuficiente en la actualidad lo que se ha recaudado para atender al 100% a nuestra población. No alcanzamos a atender ni al 10%. Toda vez que este 20 mil dólares que se destinó a las organizaciones nacionales es insuficiente. Hablo del caso de Perú, como Airecep, tiene nueve organizaciones nacionales, regionales, perdón, y 104 organizaciones locales. Y hablando de comunidades, es mil más. Entonces, para atender en una comunidad solamente hay 350, 200 familias. Y este presupuesto pequeño, obviamente, solamente a una comunidad. ¿Qué se está haciendo actualmente? Se está eligiendo en las zonas críticas, no en los nueve países, pero en algunas de las regiones sí se está destinando, pero en lugares críticos. En la parte preventiva y en la parte de atención, atención inmediata, ¿no? Porque esta pandemia ya está en nuestras comunidades. Entonces, y eso es lo que está pasando. La realidad es esta, ¿no? Para que conozcan, ¿no? Ustedes, efectivamente, nosotros tenemos la intención de atender a nuestro pueblo al 100%, pero no se puede por estas, porque no llegamos también a la meta que creíamos que podamos recaudar. Pero tenemos esperanza aún, ¿no? Entonces, esperamos que más cooperantes, que más otros organismos internacionales puedan confiar en nosotros y pueda hacer, apoyar a esta iniciativa para poder llegar a nuestra población al 100%. Eso es lo que puedo agradecer. Muchas gracias. Gracias, Tabea. Y si me pudieran informar cómo se promoverán fondos para los diferentes programas de la COICA, por ejemplo, la educación, trabajo, igualdad de género, ¿y cómo darán continuidad a este fondo de emergencia en el mediano y largo plazo? Porque, claro, estamos en un crisis ahora, pero en el mediano y largo plazo hay otras necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas. Empezando con Tontiak, por favor. Listo. Justamente, como decía, el Fondo de Emergencia Amazónico fue concretamente para comprar ayuda humanitaria para las comunidades, ayuda humanitaria como alimento, medicina y prevención y otras cosas como, por ejemplo, equipos de prevención para los que están, los hermanos en el territorio, para los líderes que están haciendo frente a la pandemia sin apoyo, digamos, del sistema de salud nacional, etc. Sin embargo, desde COICA tenemos una visión más amplia y más como más futurista en el cual es necesario pensar a nivel de post-coronavirus, post-pandemia. Entonces, desde COICA estamos generando otros programas adicionales para atender justamente esas necesidades reales que hay en el territorio. Por ejemplo, estamos ya desarrollando y está en marcha el tema del proceso de construcción del programa de derechos, el programa de defensa de defensores. Está justamente en este momento ya se está creando el tema de economía indígena, economía indígena que es a largo plazo para reactivación económica desde la visión de pueblos indígenas, desde el contexto de los pueblos indígenas. Entonces, eso está en marcha, esperamos que en julio pueda emprenderse esta iniciativa. La economía indígena se basa en temas de apoyar los emprendimientos sostenibles, alternativos como la conservación, restauración, productividad sostenible y otros emprendimientos que puedan surgir desde la comunidad. Entonces, y también tenemos el programa de comunicación, por ejemplo. El programa de comunicación trata de formar comunicadores comunitarios en nueve países amazónicos que también van a visibilizar la problemática, pero también las propuestas en nueve países. Entonces, eso es lo que se está haciendo por el momento, pero también estamos buscando otros mecanismos, otros aliados más, aliados, ONGs pequeñas, ONGs grandes, instituciones grandes como instituciones que son parte del sistema de Naciones Unidas para buscar oportunidades y generar políticas públicas favorables y acorde y diferenciado hacia los pueblos indígenas. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo. No es fácil, no es fácil. COICA no es una institución financiera muy grande, más bien se maneja bajo principios de solidaridad con los aliados. Entonces, nuestro reto es hacer esa búsqueda constante, tanto de nuestros aliados que quieran cooperar con aspectos, con recursos económicos y no económicos para atender las necesidades de nuestras comunidades. Muchas gracias, Tuntiak. Y quiero dar la palabra final de este panel a Tabea para dejar espacio para preguntas más tarde, por favor. Gracias. Sí, quería mencionar que no solamente nosotros como pueblos indígenas estamos enfrentando el COVID-19. Hay mucho más allá de esta pandemia, frente a tala ilegal, deforestación, invasores, asesinato de líderes indígenas comunales, que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, acá en nuestro país, en Perú, también en otros países. Y bien, otras enfermedades como el dengue, tosferina, cáncer, diabetes, que está sufriendo nuestros líderes y ex líderes, ex líderes que actualmente están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso pedimos que los proyectos que están en curso o que se van a ejecutarse, que tienen que adecuarse a la coyuntura actual, a la coyuntura actual, ¿no? Lo que estamos pasando como pueblos indígenas. Si los proyectos van a llegar a territorios indígenas, tienen que modificarse, tienen que adecuarse a la realidad. Las iniciativas propias de nosotros, como hablo de territorialidad, porque la COICA, de acuerdo a la estructura orgánica, nos encontramos en territorios, en comunidades, también que representamos la COICA, ¿no? Entonces, nosotros, cuando el gobierno central de acá de Perú indicó de aislamiento obligatorio, nosotros cerramos las comunidades, ¿no? Las comunidades, las fronteras, que no ingresen personas, que no tienen nada que ver con la comunidad, ¿no? Para prevenir a nuestra población, a nuestras comunidades. De acuerdo al contexto donde vivimos, pero, sin embargo, nosotros también, eso no quiere decir que no necesitamos las medicinas occidentales. Nosotros también empleamos las dos cosas, nuestras plantas, nuestros conocimientos para poder prevenir la enfermedad y tratamiento del enfermero del COVID. Y también necesitamos de los medicamentos, ¿no? Para poder utilizar al mismo tiempo y poder apoyarnos para mejorar la salud de nuestros hermanos, de nuestra familia en la comunidad. Y, efectivamente, como pregunta, ¿no? De qué se está, cuál es la idea de acá a corto y a largo plazo, ¿no? Después de post-COVID, ¿qué se va a hacer? Desde la COICA, nosotros tenemos esta iniciativa de trabajar, de plantear la salud y la educación intercultural propia de lo nuestro. Muchas veces también el Estado no quiere reconocernos, no quiere que nosotros empleemos nuestros propios conocimientos a través de nuestras plantas medicinales. Pero sí, desde la COICA iniciaremos esta valoración, vamos a valorar, porque actualmente lo estamos haciendo, lo estamos ejecutando, ¿no? Nuestras, con estos conocimientos en nuestras comunidades. También hemos observado que no contamos con recursos humanos en salud. No hay profesionales médicos, obstetras, enfermeros, licenciados en salud que pueda atender a nuestra población, es carente. Desde la COICA, plantearemos, ¿no? Para poder, nosotros tenemos experiencia acá con IDC. Ha formado jóvenes técnicos interculturales, apoyados por organismos no gubernamentales que actualmente están trabajando en los puestos de salud. Entonces, están apoyando. Pero, sin embargo, no contamos con médicos profesionales indígenas, ¿no? De diferentes pueblos, que sería muy importante y ellos vendrían a trabajar en nuestras comunidades, a atender a la población nuestra. No lo hay, es carente. Entonces, también estamos evaluando esto, ¿no? Cuán importante es contar con recursos humanos. Muy bien. Actualmente, también, desde la COICA, existe formaciones a jóvenes, mujeres, una plataforma virtual que estamos creando con un programa permanente que quedará para la COICA, ¿no? Entonces, formar en diferentes temas. La participación también de las mujeres. Actualmente, en este fondo, fondo de emergencia amazónica, también estamos considerando que las mujeres puedan contar con una partida propia y con lineamientos de acciones de las mujeres en territorios. También se está considerando y esperemos que también tengamos mayor apoyo, ¿no? Y poder trabajar también conjuntamente con nuestras mujeres, que son transmisoras de conocimiento de generación en generación a nuestra juventud. Eso sería todo. Muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros sus experiencias. Ahora vamos a iniciar el segundo panel. Hemos invitado a Luis Felipe Tuchisela, asesor principal para asuntos de los pueblos indígenas de la USAID. Luis Felipe, asesora en USAID en asuntos relacionados con los derechos, necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas a nivel internacional y coordinada con colegas interinstitucionales sobre tales asuntos en reuniones con gobiernos extranjeros e instituciones multilaterales. Además, está presente Lourdes Inga, quien tiene más de dos décadas de experiencia en filantropía internacional con organizaciones multilaterales y ahora lidera la asociación de los fundadores para los pueblos indígenas, o IFE por sus siglos en inglés. Bienvenidos y buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Luis Felipe, quisiera... Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Equitable Origin y también a la COICA. Un abrazo a la distancia, ¿no? A Tavea, Tuntiak y todos los hermanos que nos están viendo. Quisiera, digamos, empezar mi explicación de la siguiente manera. Fondos para pueblos indígenas en el contexto internacional. Por un lado, podríamos decir que últimamente, en los últimos años, han venido creciendo, han venido aumentando la cantidad de fondos para pueblos indígenas en comparación con años anteriores. Sin embargo, muchos de esos fondos están dentro de contextos muy específicos, por ejemplo, como cambio climático, atención a desastres naturales, el tema del medio ambiente, algunos enfocados temas de salud, por ejemplo. Entonces, tienen objetivos muy específicos, ¿no? Las organizaciones indígenas hoy en día relativamente reciban una muy, muy pequeña cantidad de esos fondos, una muy mínima cantidad de esos fondos para manejarlos ellas mismas, o sea, las mismas organizaciones indígenas. Entonces, llama la atención frente a esto que les menciono, este crecimiento histórico. Estaba investigando solo esta mañana, hay, digamos, fundaciones americanas, Leonardo DiCaprio, el Fondo Verde, etc. O sea, hay recursos grandes que no son específicos para pueblos indígenas, excepto algunos, pero sí cubren pueblos indígenas dentro de contextos más amplios, como dijimos, como el cambio climático. Entonces, tener en cuenta ese problema de por qué no están siendo manejados directamente por las organizaciones indígenas. Voy a volver a este tema. Pero vayamos ahora a analizar un poco la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Que es una emergencia, básicamente. Es una emergencia muy seria, muy grave, con resultados desastrosos, muy, muy serios, especialmente para las comunidades indígenas de todo el mundo, no solamente en América Latina y en la Amazonía, pero en todo el mundo, por las razones que yo pienso que ya todos conocemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para poder llevar recursos de emergencia para ayudar a las comunidades en una situación como esta? Como bien lo dijo Tabea, el problema es que existe una situación de emergencia, pero también existe una situación que venimos arrastrando de atrás muy, muy seria. O sea, de necesidades. Los pueblos indígenas ya están entre la población pobre y de pobreza extrema en la mayoría de los países. Es la población que menos acceso a servicios tiene, sanitarios, de salud, educación, infraestructura, etcétera. De tal manera que ya venimos arrastrando una serie de problemas muy serios, ¿no? Sociales y económicos. Y encima de eso tenemos la emergencia del COVID-19 ahora. Entonces, es una situación para mí muy, muy complicada. Entonces, yo lo que recomendaría es que, tal como lo dijo Tabea, me gustó mucho, que hay que verlo necesariamente en dos dimensiones. En el corto plazo y en el largo plazo. Tenemos que hacer esa diferenciación. Entonces, en el corto plazo, mis recomendaciones es prácticamente abocarse a lo que ya Tuntiak lo dijo, es ayuda humanitaria. Es, para mí, hay que buscar las fuentes de ayuda humanitaria para poder llevar recursos con carácter de urgencia a las comunidades. Y la ayuda humanitaria viene usualmente de Naciones Unidas, de algunas ONGs que canalizan ayuda humanitaria. O sea, gobiernos tienen fondos de carácter humanitario. La misma empresa privada tiene fondos para ayuda humanitaria en esta situación. Pero muchas veces estos fondos no priorizan a los pueblos indígenas. Están invisibilizados los pueblos indígenas debido a que se piensa, digamos, la emergencia es más grande en los centros urbanos, donde hay mayor población y hay una necesidad urgente de ventiladores, equipo protector, etc. Entonces, no se priorizan a los pueblos indígenas. Entonces, yo pienso que un trabajo, una labor de las organizaciones indígenas, comenzando con la COICA, y pienso que ya lo están haciendo y me alegra mucho oír eso, es hacer ese trabajo de, digamos, de lograr que los estados prioricen a los pueblos indígenas para que la ayuda humanitaria llegue también a los pueblos indígenas. Yo sé que es un trabajo difícil. Yo lo que recomiendo ahí es aliarse con ONGs, amigas, que puedan ayudarles a hacer este trabajo de activismo y de coordinación interinstitucional con los distintos estamentos de gobiernos, seccional, municipal, departamental, regional, en los países, para lograr esta priorización y que la ayuda humanitaria llegue. Entonces, eso en el corto plazo. Yo sé que es complicado, no estoy diciendo que sea fácil, pero hay que verlo de esa manera. En el largo plazo, yo lo que recomiendo es de que las organizaciones indígenas, con el liderazgo de una red regional como la COICA y asimismo ahí en Mesoamérica, en otras partes del continente, puedan empezar un proceso de más largo plazo de cómo prepararse para poder manejar fondos y poder levantar fondos, o sea, atraer fondos para sí. Y ese es un proceso que va a tomar más tiempo, que implica desarrollo de capacidades gerenciales, administración financiera, requiere de, por ejemplo, tener un plan estratégico de largo plazo de 15, 20, 25 años. No es solamente un plan de vida aspiracional, sino un verdadero plan estratégico con indicadores, con números, con teoría de cambio, que permita atraer a los grandes donantes a invertir y a poder confiar en las organizaciones indígenas para que ellas manejen estos recursos. Eso va a tomar tiempo, pero hay que tomar la decisión ya. Hay que tomarla ya y emprender procesos de fortalecimiento de capacidades y de competencias que toman tiempo, toman mucho tiempo. No solamente los jóvenes, sino también los que no somos tan jóvenes, tenemos que participar en eso también, porque el gran problema que yo veo es que no hay confianza de los donantes en asignar recursos directamente a las organizaciones indígenas. Ese yo veo como una gran debilidad. Entonces, hay que... y largo plazo. Entonces, volviendo al primer tema que yo dije, con estas ideas, entonces sí poder tener en las organizaciones una forma de, digamos, por decirlo así, una función de desarrollo, alianzas e inversiones, donde la COICA tenga un departamento, por decirlo así, de desarrollo, alianzas e inversiones, que pueda estar permanentemente viendo el tema de cómo levanta fondos, cómo logra financiarse de estos distintos donantes que hay y fuentes, pero teniendo sus propias capacidades, planes concretos, etc. Voy a parar ahí porque yo sé que no tenemos mucho tiempo y pues tenemos a Lourdes también que puede aportar muchísimo a la discusión. Gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Estimada Lourdes, nos gustaría conocer tu opinión acerca de cómo ha impactado la pandemia para el acceso de fondos de las comunidades indígenas. Tengo entendido que tienes algunos visuales para compartir. Sí, le podría pedir, por favor. Antes de empezar, quisiera dar las gracias a Equitable to Origin y a COICA por la invitación de ser parte de este panel, de este seminario, y también a mis co-presentadores por también invitarme a ser parte de este seminario. Mi nombre es Lourdes Signe, soy la directora ejecutiva de IFIP. Somos conocidos en español como IFIP y en inglés como IFIP. Somos una asociación de donantes internacionales, en tanto Estados Unidos, Canadá y en otros espacios europeos y Australia y Nueva Zelandia. En nuestro rol, nosotros no damos fondos, más bien movilizamos y hacemos incidencia entre los donantes a que se cambien los lineamientos que sean más cercanos a las prioridades de los pueblos indígenas. Quisiera empezar retomando lo que compartió Luis Felipe. Es cierto, la gráfica que quisiera compartir es una gráfica que se enfoca en el nivel de apoyo que va dirigido a pueblos indígenas en un periodo de 2011 al 2015. Esto es una estatística que sale de una organización estadounidense que está haciendo todo el monitoreo y lleva todas las estadísticas de las fundaciones canadienses de Estados Unidos y en algunos casos de fundaciones europeas. Este tráfico en particular se enfoca en las donaciones que salen de fundaciones americanas hacia afuera de los Estados Unidos. Y vemos aquí, tanto para mencionar que es cierto, en el tema de pueblos indígenas, el monto o el porcentaje dentro del periodo de cuatro años, es el 1.2% del total de las contribuciones que salen de fundaciones. Ahora, eso quiere decir, no quiere decir que directamente va hacia organizaciones lideradas por indígenas, sino que las fundaciones han clasificado de que el apoyo va dentro de los beneficiarios para pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Esta otra gráfica se enfoca exclusivamente en el dinero que va dentro de todo el dinero que sale a Estados Unidos. Hay un porcentaje específico para apoyar derechos humanos. Si miramos a ese nivel de apoyo que sale para derechos humanos, otra vez vemos la misma historia, ¿no? De que los pueblos indígenas no están recibiendo el nivel de apoyo en comparación con otros temas de los cuales las fundaciones apoyan. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué les comparto ese contexto inicial? ¿Por qué venimos enfrentando esos retos y esas realidades de estar ya dentro de un sistema filantrópico que todavía no ha apoyado, como debe ser, a pueblos indígenas? Y hay muchas razones las cuales se podría decir que son las causantes de eso y creo que una entre esas es realmente formar las capacidades de las instituciones indígenas para poder tener acceso directo a estos fondos. Ahora, la misma organización de Estados Unidos que lleva toda la estadística filantrópica ha creado un portal específico para monitorear el apoyo que se está dando para COVID. Todas estas gráficas, acá yo las puedo compartir con los organizadores y también las páginas web donde ustedes pueden acceder a ver a este portal. Vemos, y esto es una imagen de esta mañana, que pueden ver el número de donantes, que son 24 donantes que han contribuido para la región y se puede ver que los países de verde más oscuro son los países que han recibido la mayor aporte para el apoyo de COVID. Siguiente, por favor. Ahora, en el contexto de que se conversaba en el largo y corto plazo, siento que es muy importante que tanto se enfoquen en los procesos de búsqueda para el corto plazo, como bien mencionaba Luis Felipe, pero también ya ir preparándose para lo que es el largo plazo. ¿Y por qué el largo plazo? Porque la filantropía en sí, de fundaciones grandes y pequeñas, están atravesando también sus propios retos, sobre todo con sus propias inversiones que se han disminuido por el contexto económico que estamos pasando también, y van a empezar, como suelen hacer, a revisar sus estrategias, a, de repente, cambiar algunos de los lineamientos. Entonces, es ahí en que la capacitación, sobre todo de las organizaciones indígenas, a cómo acceder directamente y entender las diferencias de las diferentes fundaciones, que es muy importante, porque hay unas fundaciones a las cuales se puede llegar más fácil que otras, es donde se puede empezar a formar esas capacidades, como mencionó antes, de los jóvenes. Creo que ahí, quizás también por el contexto de que muchas de esas aplicaciones se están moviendo a hacerlo en línea, por medio de las páginas web, se usa mucho, en todos, muchos de los casos, el idioma inglés, para poder acceder a estas aplicaciones. Y bueno, también importante, es el entender las prioridades de los donantes, cada uno tiene sus propios temas, las regiones, y no solamente llegar a los donantes sin haber hecho ese nivel de, un poquito de análisis a qué cosa, a quiénes se están apoyando, cuáles son los temas que están apoyando. Muchos de ellos están apoyando el tema de la agroecología, los derechos de la mujer, la juventud, salud. Entonces, hay que hacer ese nivel de, de mapeo para poder, antes de enviar una solicitud, entender cómo enfocar esa solicitud a los temas que están apoyando los, a las fundaciones. Bueno, pues, muy interesante el, el punto de que en este momento, muchos donantes están revisando sus estrategias de, de fundación. Entonces, es un buen momento, quizás, para educarles acerca de, de las necesidades y las capacidades de los, las organizaciones indígenas. Pues, volviendo a Luis Felipe, ¿qué recomendaciones puede entregar para que la COICA y sus redes puedan prepararse mejor para el levantamiento y el manejo de fondos, como ha sugerido, a mediano y largo plazo? Bueno, brevemente, brevemente, por favor, para que tengamos tiempo para preguntas. Sí, un poquito, ahondando lo que ya había dicho anteriormente, yo pienso que en el, que en ambos, en ambos casos, el corto y largo plazo, para mí es fundamental las alianzas estratégicas que la COICA puede hacer con ONGs. Y yo pienso que la selección de sus aliados es, es muy importante, es muy, es clave, en el sentido de que estos aliados tienen, es decir, hay ciertos aliados que van a tener mejor capacidad para ayudarlos en el corto plazo, es decir, en, en, y levantar fondos para la ayuda humanitaria. ¿Qué, qué características tienen que tener esos aliados? Tienen que ser organizaciones que tengan excelente entrada con los gobiernos y con entidades de Naciones Unidas que puedan ayudar a la COICA y a las organizaciones indígenas a hacer un poco de activismo, digamos, ¿no? Y coordinación interinstitucional para que los pueblos indígenas puedan subir en la escala de priorización de estas entidades que están manejando muchos problemas de mucha población, de muchos municipios, ¿no? Hacer campo ahí para que los pueblos indígenas sean atendidos. Entonces, eso requiere de que, de que entidades como la COICA tengan con su propio personal, pero también, yo diría, con aliados. Este es la, este es la, 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 este es el momento en que hay que, hay que pedirle a los aliados que, que vengan a ayudar. Y en la parte de, de largo plazo, como, como decía Lourdes, es, es, es diferente, ¿no? Porque ahí lo que hay que hacer es preparar, lo principal es el tema de desarrollo de capacidades. Entonces, mi recomendación es emprender un proceso de desarrollo de capacidades permanente. Es decir, imaginémonos que las capacidades tienen que desarrollarse siempre. Y entonces, tiene que ser bien diseñado pedagógicamente con las temáticas técnicas profesionales adecuadas e ir preparando personal de la COICA. Y también para eso se necesitan aliados que puedan ayudar a alguien como la COICA a hacer eso, ¿no? Muchas gracias, Luis Felipe. Y, estimada Lourdes, ¿alguna otra opinión o recomendación acerca de este tema que quieres agregar? Sí, eh, la siguiente, la número ocho, por favor, la siguiente, si avanzas, María Julia. Eh, la siguiente. ¿Está bien? Ya. Ya. Sí, ya. Ya. Eh, estoy de acuerdo con los, con los puntos que ha tocado Luis, Luis Felipe, quizás, eh, ya para mí han tocado algunas cosas prácticas. Pienso también que el rol de los aliados es importante, pero también el rol de los donantes, de los cuales ustedes ya tienen, es muy importante. ¿Por qué? Porque si son donantes que ya vienen apoyándolos desde un tiempo, son esos mismos donantes quienes pueden llegar con ustedes a tocar puertas de otros donantes. Y ese debe ser el rol de, de un rol de un buen donante, eh, que está con ustedes apoyándonos por un largo plazo. Debe también incluir, eh, la habilidad de, eh, presentarlos o abrirles las puertas en otros espacios filantrópicos. Eh, pero también pienso que hay que ver dentro de nuestra región. Eh, hay espacios filantrópicos dentro del autismo latinoamérica. Aquí comparto algunos, eh, bueno, de la Fundación Interamericana, pero que es de aquí, de Estados Unidos, pero también hay que ver, preguntarle a ellos cómo están, este, apoyando a la región en estos momentos. Y dentro de eso, cómo están apoyando a los pueblos indígenas en, en, en estos momentos. Y otros espacios filantrópicos que son ya específicamente de la, de, de nuestros países, uno que es la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, que es otro consorcio de, de, de fundaciones. Llegarles a tocar la puerta y preguntar qué fundaciones están apoyando en el, en Colombia, eh, y cuáles están, eh, posiblemente, eh, abiertas para apoyar a pueblos indígenas. Y en Perú, la Alianza Peruana de Fundaciones y Ocesiones. Entonces, es un momento también de ver cómo uno hace una diversificación de recursos, ¿no? Eh, y les dejo aquí que podemos compartir con las organizadoras algunos enlaces. Este, ahí se ha formado un repositorio de información, eh, Global Green Girls Fund, que de repente ustedes ya se los conocen. También tiene una página de información y recursos y la organización de la cual yo comentaba, que está monitoreando y lleva toda la estadística de la filantropía americana y canadiense, eh, es la página donde ustedes pueden ver con mayor información cuáles son las fundaciones que ahorita están apoyando en la región ante el COVID. Y también ellos tienen, eh, un espacio donde ofrecen talleres virtuales específicamente de cómo hacer recaudación de fondos, que también lo pueden ver en su página web. Entonces, hay espacios donde unos pueden, ustedes pueden llegar para hacer esa formación de capacidades, lo cual es muy importante. Eh, bueno, y con eso, eh, dentro del rol de, de IFIP, eh, nosotros seguiremos insistiendo ante la comunidad filantrópica, como lo venimos haciendo y como lo estamos haciendo en estas, particularmente en estas semanas, de dar espacios exclusivamente para que las fundaciones estén atentas e informadas de cómo está impactando, eh, la pandemia en las diferentes regiones del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y voy a dar la palabra a María Julia para moderar las, las preguntas, por favor. Muchas gracias, Soledad. Bueno, súper interesante el panel. Eh, tenemos algunas preguntas de, eh, del público que nos han hecho por chat. También a los que, a los que estén interesados pueden dejarlas ahí. Quiero arrancar con, algunas ya hemos, este, ido respondiendo en las presentaciones, pero hay una muy interesante que, que habla sobre cómo se hace el seguimiento de tales o cuáles comunidades indígenas, si estas están realmente recibiendo el beneficio, qué se hace con ese beneficio, es decir, cómo se hace este reporte posterior de gastos, entre otros, este, impactos, y si hay alguna recomendación en ese punto. Eh, quizás esta es una pregunta más para Luis Felipe o para Lourdes. No sé quién desea arrancar, Luis Felipe, ahí encendió el micrófono. Bueno, yo puedo sugerir. Eh, no estoy muy claro si, si la pregunta se refiere al seguimiento una vez que ya alguna donación se ha dado. Exacto. Una vez que ya se hizo el proceso, dice, de donación, ¿cómo, cómo los donantes siguen, eh, esa, ese reporte de, de acciones para poder garantizar que se está impactando positivamente como se busca? Sí, bueno, como, como dijo Lourdes, eh, la, la, la cantidad de donantes que hay es muy, digamos, la, la diversidad de donantes es muy grande, es excesivamente grande, hay de todo tipo de donantes, desde donantes, digamos, eh, fundaciones americanas que tienen un patrimonio enorme y que no piden mucha, muchos reportes de gasto, por decirlo así, sino ciertos objetivos claros hasta, hasta las multilaterales que quieren saber hasta en qué se gastó cada centavo, ¿verdad? Entonces es, 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 va a depender mucho del donante. Mi recomendación ahí, vuelvo, insisto en lo, en lo que ya dije hace un rato, es que las organizaciones indígenas tienen que prepararse, tienen que desarrollar capacidades y tienen que fortalecerse institucionalmente, es decir, incorporar dentro de sus cuadros organizativos, tienen que tener una área de, de, que, que se enfoque en el tema, yo le llamo desarrollo, alianzas e inversiones, puede llamarse de alguna otra forma, pero básicamente que, que levante fondos y que puedan hacer este monitoreo, eh, María Julia que, 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 que hizo la pregunta, porque los donantes por lo general van a querer saber cómo se gastó el dinero y va, y va, es, hay una área, una función que se llama monitoreo y evaluación, que es otra área que, que por ejemplo, la COICA tiene que tener, si usted no la tiene ya de pronto, eh, para poder monitorear los resultados y poder dar reportes de, 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 en qué se ha gastado el dinero y cómo, y qué resultados se han logrado. Entonces, Lourdes. Perfecto. Y Lourdes, ¿quieres complementar esto, esta idea? Sí, eh, exactamente, ah, hay una gran variedad de diferentes tipos de fundaciones y esa parte hay que también saberla y entenderla porque, eh, depende en el tipo de fundación, a veces los requisitos son todavía más, más, más estrictos que otros, entonces hay que entender esa parte, ¿no? Pero, eh, en términos prácticos, eh, para hacer la transparencia, sobre todo en el aspecto financiero, de las finanzas, ¿no? Eh, hay algunas fundaciones, incluso para la misma organización, para hacer transparencia institucional. Eh, hay maneras que se puede hacer, como guardar, si en caso hubiesen facturas, recibos o, o guardar esa documentación y ahora en la mayoría todos tenemos acceso a, 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 a teléfonos con cámaras, que se puede grabar, que se puede subir el momento en que está llegando el apoyo, cómo se ha utilizado el apoyo. Eh, hay donantes que aceptan video como manera de reporte. Hay otros que, en cierto, piden hasta el último recibo, eh, que tenga que estar, eh, que ver con la duración. Entonces hay, lo, lo importante es entender claramente los requisitos de, de reporte. Y eso viene justo en el momento que uno se está conversando con los donantes, antes que llegue la, la, uno acepte la, 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 el apoyo para saber claramente y tener dedicado a una persona que entienda cuáles son esos procesos, esos requisitos para cuando sea el momento de reportar, ya sea en el aspecto de lo que es, este, el monitoreo programático, desde, de cuál es el cambio que se, que se logró y en la parte financiera, haya ese, esa posibilidad de hacerlo y hacerlo también importante dentro del tiempo que se le da para poder enviar esos reportes. Perfecto, súper claro. Eh, bueno, tenemos varias preguntas, eh, a las que no podamos contestar por temas de tiempo, porque ya estamos cumpliendo horario. También les mencionamos que va a haber la opción de responderles, eh, luego en, en el mail cuando compartamos la presentación, eh, y el video, eh, porque hay preguntas muy dirigidas a, a algunos de los participantes, por ejemplo, pidiendo direcciones de instituciones de apoyo, pero quizás esos contactos podemos hacerlos después para que les puedan acceder con mayor detalle. Sí me gustaría hacer una pregunta hacia, hacia Tuntiak, eh, sobre cómo está, eh, si es que COICA tiene alguna, eh, programa de apoyo de incapacidades, pero dirigidas exclusivamente a la recaudación de fondos, es decir, se han mencionado, eh, que hay capacidades, este, más bien, eh, de oficios y profesionales, pero si se está, eh, realizando algún tipo de, de, además de esta capacitación virtual, alguna otra iniciativa, o si se hará para poder invitar a los que nos están escuchando. Sí, justamente tenemos una, una iniciativa sobre cómo presentar para acceder a fondos. Por ejemplo, tenemos, eh, vamos a lanzar la próxima semana pequeños fondos de, 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 de una plataforma que es Amigos de la Amazonía, que vamos a lanzar, pero justamente ahí está cómo tienen que, cómo tienen que presentar un formato pequeñito, muy sencillo, porque como saben ustedes, no se puede estar pidiendo proyectos muy detallados y minuciosos. Entonces, muy sencillo, y lo más importante, lo que estamos haciendo es el tema de seguimiento para que los recursos que estamos destinando lleguen realmente a la familia, a la persona y a la comunidad. Entonces, esa es la situación. Entonces, sí, efectivamente, nuestro trabajo es a través de nuestras estructuras nacionales. En cada país tenemos las organizaciones, por ejemplo, en Ecuador, Confeña, en Perú, IDC, Brasil, Coyavi. Estamos trabajando y coordinando a través de nuestras estructuras nacionales. Y, 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 pues a través de ellos, eh, una comunidad X necesita apoyo, pues puede comunicarse a través de la estructura nacional y llega a nosotros. Entonces, nosotros gestionamos el apoyo, no solo por, a través de emergencia amazónica, sino a través de otros donantes y apoyadores que están frente a esta, a esta emergencia. Lo que quiero decir en conclusión, eh, por otro lado, es, estoy en el territorio en esta, en este momento, en la, en la Amazonía. La semana pasada hemos recorrido diferentes comunidades y lo que hemos constatado es que las comunidades realmente están solas. Están solas con mínima, con mínimo apoyo y el sistema médico nacional casi, casi o tiene nula presencia en algunos casos y en otros casos sí a través de sus, de sus, digamos, de sus oficinas locales están atendiendo. Pero sí, realmente necesitamos más apoyo, más apoyo para, principalmente para temas de prevención y temas de medicina, medicina en las comunidades. Por ejemplo, en una comunidad ni siquiera hay una pastilla, una pastilla. Sabemos que estamos combatiendo ahora con las plantas medicinales, pero también necesitamos combinar con otras medicinas que puedan ayudar a combatir los efectos de la pandemia. Entonces, eso, eso está sucediendo. Entonces, si realmente en las comunidades, como yo puedo constatar, es que la, el contagio está en este momento en aumento en las comunidades y lo que están, este, combatiendo es a través de, a través de plantas medicinales. Pero sí, efectivamente necesitan apoyo, apoyo urgente y con esto invito para que sigan apoyando al tema, al fondo de emergencia amazónico, al fondo de la COICA para llegar directamente a las comunidades. Mi misión ha sido para verificar que el apoyo que estamos generando llegue realmente a esa persona, a esa familia que está en la comunidad. Personalmente he verificado, he estado en las distintas comunidades y estaré en las comunidades nuevamente la próxima semana en coordinación con la Organización Nacional del Ecuador, de, de la Amazonía ecuatoriana. Eso de mi parte. Perfecto. Súper claro. Tuntiak, muchas gracias por tu participación. Ha sido un lujo. Lo mismo para Tavea, para Luis Felipe y Lourdes. Para un poco resumir, sintetizar en tres ideas centrales lo que se ha conversado en este webinar. Conocimos el fondo de emergencia para la Amazonía, un fondo, como se mencionó, para responder a la emergencia humanitaria, que si bien es chico, está ayudando ahora a las comunidades. Ahí está Tuntiak verificando que se, que se, que está llegando el beneficio. Luego la segunda idea, la importancia de diferenciar entre estas estrategias más a corto plazo para responder a la emergencia de las largas, ¿no? De las estrategias a largo plazo. Y para ello, la tercera idea es importante generar estas capacidades en las comunidades indígenas, en las organizaciones indígenas, para comenzar a impulsar la confianza, la reconstrucción de confianza, para que puedan llegar más fondos y para que puedan identificarse cuáles son los principales donantes. Y para cerrar esta idea del rol de los donantes me pareció súper interesante, de qué rol pueden jugar ellos también y cómo acercarse a esos donantes que ya están apoyándolos para poder abrir otras puertas. Así que sin más, si estamos cumpliendo con el horario, van a recibir este video y las presentaciones por correo, pero quisiera dejar quizás a Soledad una última palabra. Muchas gracias, María Julia, y todos nuestros panelistas, Javea, Tontiak, Lourdes y Luis Felipe. Ha sido muy interesante y productiva la conversación. He visto varias ideas en el chat para temas para otros webinars y quizás una pedida de más información acerca de los recursos y información para para recaudar fondos y de los donantes. Y gracias a Lourdes para poner algunos links en el chat. Quizás lo que podemos hacer es poner un pequeño documento con esos recursos y enviarlo cuando enviamos la grabación de este webinar a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos desde la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias. Saludos, un abrazo. Chao.